Ya es que así todo. Hay mucha soledad entre las personas mayores y entre las personas que lo están pasando mal. Pero si tú le oyes un poco tu conversación y tu problema, esta persona se va un poquito más contenta. Porque alguien la oye. Esto era lo que siempre teníamos presente Ricardo, y también yo y todas las personas que componemos la Asociación de Amigos de Don Juanito y Familiares. La asociación que hemos constituido se trata solamente de mantener tu recuerdo vivo, es totalmente altruista. Y todos los años a partir de este daremos una plaza a personas que por su comportamiento, tu trabajo, o por tu manera de ser, haga algo bueno por lo que va. Como a todos de las tantas excepciones, a las personas que trabajan en el cáncer o en cualquier otro, no sé. Esto es lo que nos ha llegado a este primer año, no era de otro, no podía ser de otra manera. Nuestra primera plaza es para llevarlo a título máximo, pero para que donde esté, le llegue nuestro cariño y que nunca lo olvidaremos.